Todo está mal. El tema de las finanzas públicas, la administración anterior, se entendía en función de que había un sobre ejercicio de casi mil millones de pesos mensualmente, de 8 mil o 10 mil millones de pesos, 12 mil millones de pesos al año. Para que uno pueda resolver ese problema, pues hay simplemente dos vías, o tres vías, o te endeudas, la diferencia entre los ingresos que tienes y lo que te faltan lo haces vía deuda, o subes tus ingresos o bajas tus gastos. Nada de eso hizo esta administración, pero con un muy buen entorno, en donde, por ejemplo, para el 2018, el gobierno federal presenta ante el Congreso aumentos en participaciones, que son ingresos de libre disposición, por encima del 14%, lo que le significan cerca de 7 mil 500 millones de pesos extras. Que si se suman con los 2 mil millones de pesos de la reestructura que suman obras, el gobierno federal está dando extra, que no le dio a las administraciones previstas anteriores, 9 mil millones de pesos, que si se dan cuenta, es prácticamente la dimensión o la magnitud del déficit. Entonces, pues ya, subió un problema financiero. Se lo resolvió el presidente Peña, lo avaló el Congreso federal, y nosotros lo vemos bien como veracruzanos, porque ciertamente le quitan problema y tensión al día a día de los veracruzanos. Pero, de verdad, ahí están los números, hay que revisarlos, y verán que no hay un solo mérito en la administración. Yo estoy jugando hoy, además de con quienes, o estaré, mejor dicho, de formalizarse las pre-campañas, pues en una elección en donde seguramente el principal protagonista de una parte será el gobernador del Estado, y en donde el principal protagonista por otra parte será un candidato presidencial carismático. Eso es a lo que yo estaré enfrentando. Claro, ¿una elección de Estado? No sé si es una elección de Estado, pero sí de manera natural, un gobernador que sabe hacer política, que sabe utilizar los instrumentos de poder para hacer política, como lo mencionamos hace un momento, y por otro lado, un candidato presidencial. Es decir, yo voy a ganarle la gubernatura en su oportunidad al candidato de Morena, que es AMLO, a la presidencia. No, pues claro. Yo creo que la gente está pensando en AMLO, y voy a competir y ganaré seguramente en su oportunidad contra quien opera la elección, que es el gobernador. Deben tener confianza de que yo soy un hombre que no se corrompe, soy un hombre que observa la ley, y soy un hombre que de manera transparente trata de aprovechar los espacios de responsabilidad para servir a la gente, con la camiseta que me quieran poner. Siempre va a ser roja, por cierto. ¿Y entonces metería en la cárcel a los priistas? A los priistas, a los panistas, a los perredistas, a los no políticos que infrinjan la ley. El gran reto es que en Veracruz haya cero impunidad. Y se puede hacer.